A ver si, si, ese es el motor que trabaja allá en que se convirtió Ambiory, libera el tipo Ambiory No, cualquiera Y ese es el motor que trabaja allá Esta es la gráfica para nada, para dejar el juego de un pa' café Este es el monstruo, ¿eh? Pero para que tú le juegues, hermanito, si lo que te cajas tú le juegues ¡Ah! Qué bueno, ¿te crees? Este es el motor que trabaja allá Me había dicho que aquí estuvo muy sencillo Tío, ¿por qué te ponen con el pizza? No La violación, te digo, no sé qué ¿Y qué en el equipo? Yo solo pongo, puede resultar muy bien Ahí están, con sus audífonos 3D, para que se vea donde viene todo el paso Pero que si lo quita, para que sepa Comprate un poco No, 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 no No, 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 no Mira que viene el que tengo aquí Pues sí, por ejemplo, ese Y algo me encontró el que lo siente todos esos años ¡Oh, un poco negra! Si lo siento, si lo escuchas ¡Vamos! ¿Por qué saltó pa' mí? ¿Por qué? El control de oro tiene, eso es un tío de campo No, aquí se lo 급 Lo sé jobbar con todo su mano No, pero no lo Welsh Lo escuchan porque están en la puta ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡No! ¡No! ¡No hay que atañar! ¡No me descanse! ¡Ah! ¡Ya perdí una! ¡Y eso es el tabán! ¡No me hizo vaya arriba! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mierde! ¡Bahalo! ¡Ya! ¡Pero que la... ¡No! 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 ¡No lo da... ¡Ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.